La palabra candelaria viene de candelas, que quiere decir luz, lámpara, y precisamente hace alusión a la figura de Cristo como luz de las naciones, que se inspira a su vez en la presentación del templo que narra el Evangelio de San Lucas en sus primeros capítulos por boca de Simeón. Debido a esta festividad, ¿cuáles serán los horarios para lo que son las misas? Ese día habrá misa a las siete de la mañana, habrá misa a la una de la tarde, y habrá misa ya más en la tarde, después de una procesión que haremos de aquí del templo, al monasterio de las monjas Agustinas Recoletas, que está ubicado en la colonia La Cruz, de aquí mismo de la cabecera municipal. ¿Estas misas serán aquí en lo que es Jalpan o saldrán también a algunas comunidades? No, solo serán por esta ocasión, lunes serán solo aquí en la cabecera parroquial. Generalmente la gente acostumbra venir desde los ranchos para unirse a estas celebraciones que vamos a hacer. ¿Y cómo se preparan los fieles para recibir esta festividad? Un signo importante, se prepara por medio de signos, la fe católica está llena de símbolos, en este sentido pues ellos se preparan con velas, tradicionalmente se tiene la costumbre de bendecir ese día algunas semillas también, entonces también la gente se prepara de esta forma. Bien, Padre, hacer la invitación a toda la gente para que asista a estas misas de este día tan importante que es el día de la candela. Sí, pues creo que es un momento importante en el que nosotros vivimos precisamente nuestra fe bajo el signo de la luz, que Cristo se nos presenta y lo vivimos este acontecimiento como iglesia, como comunidad, concretamente aquí también en nuestra parroquia en unión con toda la gente a la cual están todos invitados. Le agradecemos bastante el tiempo que nos presta para la entrevista, algo más que nos desee compartir, algún mensaje para todos los católicos. Bueno, pues invitarles a que todos participemos en estas actividades que organizamos en nuestra iglesia, ya que siempre la participación de la comunidad es de especial importancia, ya que sin su participación obviamente son celebraciones que no tendrían sentido.